El personal operativo nuestro, tanto sea del grupo especial de rescate como del cuartel Séptimo Flores, trabajó enseguida en el hecho y pudo rescatar con vida a una persona. El resto de las personas salieron también anteriormente, por el cual fueron inmovilizadas y trasladadas por el SAME a los nosocomios cercanos. Nos encontramos con un panorama bastante violentado en función del colapso de obra que hubo. Hubo una pared medianera muy vulnerada, que fue la que se derrumbó, producto de una mala praxis en una tarea de obra. A raíz de eso fue que se derrumbó la medianera y quedaron atrapadas las personas, por lo cual nosotros estuvimos acá. Siempre que se hace un edificio nuevo, se tienen que tomar todos los recaudos en cuanto a las medianeras existentes y verificar el estado y ejecutar los apuntalamientos. De ser necesarios y que el cálculo estructural lo pida, necesarios para poder lograr la buena praxis de obra. Hicimos un chequeo con la totalidad del personal de obra, con capataces de obra, con lista de obra. Hicimos un chequeo también en forma personal de los bomberos, pudiendo acceder a todos los lugares donde podíamos. Y también hicimos un último chequeo con el personal de canes, entrenados para poder detectar personas y todo dio resultado negativo. No hay peligro de derrumbe de las casas que están al lado, se encuentran en condiciones. Está trabajando la brigada de apuntalamiento del gobierno de la ciudad, que ya tomó los recaudos por unos pequeños desprendimientos que puede haber, pero no hay peligro de derrumbe de las casas linderas. Lo que queremos y seguimos denunciando es el mal controlador que es el gobierno de la ciudad. Nosotros permanentemente, meses atrás hemos hecho una manifestación, una movilización con los miles de compañeros de Capital Federal, reclamando justamente esto, que nos den seguridad en las obras. No puede ser que en algunas obras, algunas empresas, porque no voy a decir que todas las empresas, pero están precarizando el trabajo de la construcción en alguna empresa. Y eso es lo que venimos denunciando permanentemente. El gobierno de la ciudad no tiene un dato, no tiene un registro de la empresa que precariza la industria. Hay un accidente. En la Unión Obrera de la Construcción es un accidente fatal o un accidente muy grave. En esta obra nosotros hemos denunciado todos los elementos personales de los compañeros. Hemos denunciado el tema de la sumulación de medianera y el peligro que había con la medianera. Es más, cuando entra una obra que van a hacer una demolición y después obviamente tienen que hacer una excavación, nosotros estamos ahí automáticamente para denunciar. No puede ser que el gobierno de la ciudad o los inspectores de quien corresponde no puedan tener los datos que nosotros tenemos para venir, ver, multar y llevar un buen desarrollo. Pero acá lo que está fallando lamentablemente es el control. Si estas empresas, porque acá no es casualidad. Yo quiero que entendamos bien claro y que lo dejamos bien claro. Esto no es una casualidad. Esto es una causalidad. En la medida que no pongan presos aquellos responsables que matan todos los días o prácticamente a diario a nuestros compañeros, lamentablemente esto no va a ser terminal. Gracias. 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 Gracias.